Bueno, pues seguimos en nuestra programación de la televisión local y en este caso nos vamos a nuestra sección de moda. Hoy de una manera especial, vamos a presentarle en la nueva temporada, la nueva tendencia de trajes de novia, cóctel y madrina y de fiesta de Fran Rivera, un diseñador de moda de alta costura. Pero ahora en nuestra sección de moda de hoy, por primera vez la vamos a hacer aquí en Villa del Río, que es lo que nos interesa porque nosotros donde vamos a ver esta moda, este tipo de tendencia y donde nos la vamos a llevar de primera mano es aquí en nuestro pueblo, en la tienda de Nuria Novias. Esta es nuestra sección de moda de hoy aquí en Villa del Río.